Estamos bien aquí, compartiéndolo así Tengo claro que eres mujer sencilla Permite que ahora te acerque a la silla Permite que te trate con educación Aprovecho que ahora tengo inspiración Cuéntame, ¿qué te gusta hacer? ¿En qué tú quieres el tiempo perder? ¿Qué proyectos quieres ver crecer? Te quiero conocer Contigo quiero estar Déjame un ratito más No te vayas a marchar Aunque da vino que tomar Estamos bien aquí Compartiendo este momento Y yo quiero decirte Todo lo que por ti yo siento Mujeres como tú No conozco ninguna Por eso estoy flotando alrededor de la luna Mujeres como tú Un acontecimiento Eres bella por fuera También lo es por dentro Yo sé que tú controlas toda la situación Miras pa'lante buscando tu realización Tan femenina Tan femenina Tan femenina Cuando camina Todo lo que por ti yo siento Y yo quiero decirte Todo lo que por ti yo siento Todo lo que por ti yo siento Todo lo que por ti yo siento Con lo que por ti yo siento Contigo quiero estar Déjame un ratito más No te vayas a marchar No te vayas a marchar Aunque da vino que tomar Queda vino que tomar Estamos bien aquí Compartiendo este momento Y yo quiero decirte Y yo quiero decirte Y yo quiero decirte Y yo quiero decirte Todo lo que por ti yo siento